No me gusta echar coa, pero la verdad nos sentimos muy contentos, pero particularmente también muy orgullosos de poder tener aquí la gratísima compañía, una actriz que hoy está presentando acá en Monterrey su película, en donde tiene el primer protagónico de su carrera, y pues se trata de Diana Bobbio, originaria de aquí de Monterrey. Gracias Diana, qué gusto tenerte por acá. Gracias por invitarme. No hombre, encantados, hemos seguido pasos de tu trayectoria en teatro con aquella Hollande Rouge, luego tu corto de la princesa en la ventana. En la torre. En la torre. Y bueno, pues ahora verte en este protagónico de otro regio que es Víctor Drieres. Así es. Y pues que llega a las pantallas de los grandes complejos de cine este 7 de abril 1974, la posesión de Altair. Pero platícanos un poquito antes, ¿cómo es que decides ser actriz? ¿Cómo te empiezas a involucrar dentro del terreno de la actuación? Pues yo siempre supe que quería ser actriz. Desde muy chiquita me llamaba la atención. Los artistas me quedaba viendo la tele, bailaba, hacía coreografías. Siempre me apasionó muchísimo. Y fue cuando entré a la Universidad de Monterrey y empecé a audicionar en las comedias musicales y todo esto desde la prepa. Y pues así fue como fui entrando poco a poco. Después entra Hernán Galindo a la UDEM a empezar a producir ciertos espectáculos y eventos. Y ahí me invita a hacer mi primera obra profesional, que fue La Jaula de las Locas. Y bueno, ahí como que probé lo primerito de este mundo, de esta industria tan padre. Y pues fui como creciendo, creciendo, aprendiendo. Y llegó un momento en el que dije, bueno, si no me voy a otro lado, si no me voy a la Ciudad de México, pues no voy a poder seguir creciendo. Y me fui a la Ciudad de México en el 2011. Allá hice una obra de teatro, una ópera rock con Gerardo Taracena, el actor de Apocalipto. Y pues me fui adentrando cada vez más como en la industria y todo. Es muy difícil, obviamente. Son círculos cerrados y es complicado, pero me fui metiendo poco a poco y ahora ya veo un poco más la luz. Para nosotros es un orgullo verte ya en la pantalla grande con un rol protagónico y ver pues también que Víctor, después de varios años, logra ya por fin sacar esta película en 1974, la posición de Altair, que es una apuesta muy interesante, muy ruda para una ópera prima, el hecho de filmar todo en aquel formato de super ocho milímetros, que era cine todavía, pero formato casero prácticamente, llevarlo a la pantalla grande y que se convierta en todo un documento que, pues bueno, creo que la apuesta le está pagando bien, ¿no? Sí, fue un trabajo arduo, o sea, muy intenso, la filmación fue complicada, pero pues teníamos un equipo, o sea, todos éramos un equipo muy apasionado de lo que hacemos y había una armonía muy, muy padre, ¿no? A pesar de que la película es de horror y la atmósfera es terrorífica, bueno, en el set las cosas fluían. Pero que además la película de alguna forma está contada mucho en cámara subjetiva, es decir, tomando la cámara, la posición de los ojos, que a veces, pues tú eres la cámara, a veces es Manuel, a veces es Callaghan, y entonces se van turnando un poquito la visión de lo que está sucediendo. Exacto, sí. Pero luego tú tienes el rol protagónico, ¿cómo te sientes a la hora de cargar? Tú eres Altair, cargar con el peso de la película. Ay, yo estoy feliz y súper agradecida con Víctor por esta oportunidad, pero obviamente al principio cuando me dijeron que el personaje era mío, pues sí, me emocioné y luego entré en pánico y dije, no, o sea, no sé si voy a poder, qué va a pasar, o sea, prepararme muchísimo y como que me empecé a estresar un poco y yo estaba en la Ciudad de México en ese entonces, empecé a preparar el personaje desde allá y ya que llegué aquí, me acuerdo que el primer día de rodaje, la primera escena, estaba yo en la tina, es una escena del estoy en la tina y estoy jugando un baño, estoy tranquila, Altair está como en un trance y me acuerdo que volteé con Memo, con el fotógrafo que también es de aquí de Monterrey y volteé con Memo y le dije, tengo miedo, siento que ya no sé actuar, siento que no sé qué voy a hacer y se me quedó viendo y me dijo, a ver, Diana, tranquila, sí sabes lo que tienes que hacer, en el momento que escuches acción, las cosas van a fluir, entonces pues sí, así pasó, o sea, creo que en ese momento me relajé, dicho y hecho, Víctor dijo acción y ya fue como entrar, fue como en el teatro, cuando estás súper nervioso antes de salir, pero pisas el escenario y sientes una paz y un enfoque y una energía especial y así fue en 74 igual. Claro, pues yo creo que es muy interesante, les invitamos a ver, el 7 de abril se estrena en 1974, la posición de Altair, una película, pues de gran peso regio, por la dirección, las actuaciones, la producción, la fotografía, todo, y que, bueno, pues aborda el tema del horror, que a todos nos gusta, le decía yo a Víctor hace rato que el horror, pues yo creo que es una de las emociones más genuinas y más difíciles de fingir y que al mismo tiempo es muy conceptual en el sentido de llevar toda la historia a una casa que puede ser en cualquier parte del mundo, o sea, es muy, digamos, aunque sí es temporal, en la época de los setentas, pues puede ser en cualquier, espacialmente en cualquier parte, una casa que es como un micro universo, al medio de un bosque y todo, no sé, en la noche siempre digo, a ver, ¿por qué se tienen que meter ahí? A ver, a ver, explíquenme, ¿a qué va? Ahí. ¿A qué le mueve? Exacto. Y todo, pues, muy bien, la verdad, yo creo que si les gusta el horror, pero este horror, horror fino, psicológico, el thriller de, de, de suspenso, pues ahí está la película, felicidades, Diana Bobbio, y pues póngale mucha atención a esta cara, este año la vamos a ver también en otras dos películas. Sí, sí, pronto. Ahí la tienen, Diana Bobbio, de Monterrey, y ya en las grandes ligas del cine. Sí. Felicidades, Diana, y muchas gracias por aceptar, sé que ahorita, pues, tienes una cantidad de compromisos extraordinarios para presentar la, la película, los medios y todo eso, entonces, pues, para nosotros es un privilegio y un gusto tenerte. No, para mí, mucho más. Muchas gracias por... Pero saben, abril 7, 1974, la posesión del Teir, Diana Bobbio. Mi nombre es Andrés Bermea, y les doy las más cumplidas gracias por habernos acompañado, lo hago a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gracias y los esperamos en la siguiente proyección, porque aquí hablamos de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!